Esta es la bicicleta GoSwift y el manual de su montaje. Componentes de la bici. Marco. Manillar. Sillín. Timbre. Horquilla con arandela. Dos ruedas. Dos ejes de ruedas. Dos llaves hexagonales para el montaje. Destornillador. Para montar la bicicleta GoSwift, empezamos conectando el marco con la horquilla y el manillar. Quitamos la arandela e insertamos la horquilla en el orificio en el marco. Es importante que el enganche esté en la parte delantera de la bicicleta. Colocamos la arandela desde arriba y la presionamos. Ahora instalamos el manillar. Inclinamos la palanca de protección e instalamos el manillar. Aseguramos de vuelta la palanca. Después, instalamos el sillín. Para hacerlo, tenemos que aflojar el tornillo, insertar el sillín y apretar el tornillo. Ahora ha llegado el momento de montaje de la rueda delantera. Recuerda poner el neumático de acuerdo con la dirección marcada por la flecha en la rueda. Primero, extendemos el eje de la rueda. La barra la pasamos por el orificio en la horquilla. Ponemos el casquillo. Pasamos la barra por el orificio en la rueda y ponemos el otro casquillo. La pasamos por el orificio en la horquilla y la atornillamos usando el tornillo y las llaves hexagonales. Para el montaje de la rueda trasera, pasamos la barra por los orificios en el marco y en la rueda, sin olvidar los casquillos. Ha llegado la hora de instalar el timbre. Desatornillamos el tornillo y colocamos el timbre en el manillar. Colocamos el tornillo y lo atornillamos. El montaje de la bicicleta GoSwift está terminado. Antes del paseo, recuerda inflar bien las ruedas. Para cambiar la altura del asiento, desatornillamos la rueda debajo de él. Ajustamos la altura, teniendo en cuenta que el indicador en el soporte debe estar dentro del marco. Apretamos el tornillo. GoSwift está hecho de una aleación de magnesio, lo cual lo hace muy resistente y muy ligero. Lo notaréis durante los paseos. KinderCraft. Easy with kids.